muy útil para ustedes. Ok, ya estamos aquí, ya veo en la sala rusa, la reacción es en la sala angloparlante y por favor díganme que todos los traductores ya están preparados, si ustedes me pueden ver, si se me escucha de 1 a 10, pónganme si el vídeo está bueno, si se escucha bien y así vamos a comenzar. Ok, muy bien, muy bien y por favor también pueden pasarme la información sobre las demás salas, ahora les vamos a comunicar a Mila que todo está bien. Muy bien, ya de todas las salas les hemos comunicado que todo está bien, de todos los idiomas, así que podemos comenzar sin demoras. Muy bien, entonces comenzamos, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquellos de ustedes quienes todavía no me conocen, pues yo me llamo Mila Sergiukova y yo en la compañía llevo más de cinco años y saben, a mí realmente me gusta mucho la vida que tengo hoy, viajo por todo el mundo y yo también ayudo a las personas lo que puedo, yo también estaba dedicándome a los aspectos corporativos del negocio y yo he comenzado como la mayoría de ustedes, que he pasado un curso de formación, a mí me encantaba mucho la Academia de Empresor Privado, me interesaba, me interesaban estos conocimientos nuevos y yo aquel tiempo también me interesaba por el negocio y por cómo ir desarrollando el negocio. Yo estoy muy agradecida a Armand porque me ha explicado todo detalladamente y luego gracias al sistema de formación, el sistema de negocio y todas aquellas ofertas de inversiones, la compañía realmente se ha convertido en algo especial y es por eso que yo me dedico y trabajo con muchos departamentos, con muchas compañías en nuestro ecosistema Eborich y yo creo que cada compañía o cada producto que tenemos o que planeamos lanzar está haciendo a nuestra compañía aún más fuerte y en esto se radica la esencia de nuestro negocio, ayudar a las personas en todo el mundo, convertirse en las personas financieras, económicamente libres y independientes y claro que lo más importante para que esas personas puedan vivir libremente su vida, viajar cuando quieran, pasar su tiempo libre con su familia, con sus hijos o por ejemplo como yo puedo hablar así fácilmente con ustedes, compartir mis ideas y compartir algunas técnicas y yo creo que la comunidad Eborich pues aquí tenemos a muchas personas y ahora es el mejor tiempo cuando todos ustedes pueden hablar, empezar a hablar de sí mismos, posiblemente tengan algunos deseos, objetivos de convertirse por ejemplo en algunos miembros o jefes de los departamentos, nosotros vamos adelante, estamos desarrollándonos y hay muchas personas igualmente como yo me he unido a la compañía gracias a la formación pero a medida de su crecimiento puede ver que puede ayudar mucho a la compañía, por eso ahora es el mejor tiempo cuando ustedes nos digan qué es lo que hacen y qué es lo que quisieran hacer, ayudar a la gente, ayudar a nuestros socios y ayudar a todos, vamos a ver la siguiente diapositiva, pues nuestro tema de hoy es la duplicación y yo voy a hablar hoy mucho sobre el sistema de marketing de red, nosotros no somos una compañía de red así de limpia, pura me refiero, nosotros somos crowd investing y nosotros pudimos combinar la concepción del network marketing tradicional más el negocio tradicional y crowd investing y en este caso que pasa pues los socios se convierten en propietarios de diferentes compañías, diferentes productos y el sistema de duplicación es muy importante para hacer un negocio exitoso, si ustedes ya un tiempo estuvieron en MLC entonces ustedes comprenden que la formación es esta clave que les permite dejar entrar a las personas nuevas, a los socios nuevos y claro que a medida que nosotros pasamos y participamos en diferentes organizaciones, eventos a veces resulta ser un poquito difícil, es por eso que hace falta aprovechar de todos los entrenamientos que tenemos y a mí me también gustaría pedirles que ustedes obligatoriamente ahora tengan una hoja de papel, un boli para apuntar los momentos principales y básicos, yo estoy segura de que muchos de ustedes ya llevan tiempo en este negocio porque yo aquí veo a los nombres que me suenan, unos ya han llegado a rangos nuevos pero este entrenamiento les permitirá comprender cómo se puede atraer a las personas nuevas en nuestra comunidad, en nuestra compañía cómo hacer así que nuestro trabajo sea más fácil, cómo se puede hacer la duplicación mucho más fácil y cómo hacer que las personas nuevas entiendan fácilmente qué es lo que hace falta hacer por eso la duplicación es el tema clave de hoy y yo espero que ustedes reciban las respuestas a todas sus preguntas según el tema de duplicación la duplicación puede ser utilizada por una organización muy grande, si ustedes quieren ir desarrollándose rápidamente entonces hace falta hacer la duplicación pero si ustedes también quieren que sus socios tengan muy buenos resultados pues estamos hablando de la duplicación, la duplicación hoy puede parecer un proceso muy muy fácil pero a la vez muy complicado si nosotros vamos a complicar las cosas veremos la siguiente diapositiva sin la duplicación es así como se ve en nuestra vida ahora pónganme por favor un más en el chat si hoy en día usted se siente especialmente así como esta persona en la imagen cuando hace falta hacer muchas cosas, hace falta poder, es necesario poder con todo hay muchos entrenamientos, pues de todo y ustedes ya no pueden más, están como exhaustos y había un tiempo cuando yo también me sentía así, cuando no tenía ese tiempo suficiente especialmente cuando lanzábamos esas nuevas marcas en el sistema Eborich nosotros pensábamos que iban a ser muchas cosas y yo pensaba que bueno yo voy lanzando todos estos platillos que podemos ver aquí pero saben esto permite a ustedes cuando se enteran de más y más, reciben más y más información reciben formación, ustedes ya con más seguridad pueden con todos estos platitos sin correr del uno para otro y en cuanto tenga alguna duda pues ustedes ya pierden la seguridad pero es muy importante no perder la seguridad porque esto significa que cuando pierde esta seguridad es que toma mucha responsabilidad y no puede con toda esta responsabilidad y yo espero que nuestro entrenamiento de hoy les ayude a comprender cómo se puede ir sin complicar las cosas el negocio sin duplicación puede resultar muy difícil puede demotivar, puede resultar muy estresante y en la siguiente diapositiva veamos que por otro lado cuando ustedes crean un negocio con la duplicación entonces todas las cosas se hacen más fáciles todo es más feliz yo diría y saben es aquello de lo que me he enterado en uno de los entrenamientos de Eric Worre es que hace falta sacar a las personas de este estado de dependencia y llevarles a este estado de independencia ¿qué significa dependencia? cuando ustedes 24, alguien le necesita a usted 24 horas por favor pónganme en el chat si en su estructura si en su organización no, pónganme un 3 en el chat si hay personas que dependen de usted y pónganme un 3 y pónganme un 8 si en su estructura hay personas independientes y pónganme un 3 y un 8 si hay y los dependientes y los independientes las personas dependientes son las personas que se ponen que se ponen en contacto con ustedes cada día haciendo diferentes preguntas y saben es que independientemente no pueden tomar decisiones estas personas normalmente son que son novatas son novatos en el negocio y todavía no han elaborado esta seguridad en sí mismo y bueno es normal cuando hay personas dependientes un tiempo pero su objetivo es lo más pronto posible pasarles a este estado de independencia porque estando independientes toman sus propias decisiones o sus propias opciones y miran a este negocio como si fuera su propio negocio este es el momento clave en cuanto a la persona es consciente de que que este no es su patrocinador o director general o el producto que es culpable en cuanto a la persona comprenda que todo está en sus manos y que esta persona es propietario del negocio el creador de este negocio pues para esta persona todo va a cambiar inmediatamente para ustedes como para los upline sería entonces será más fácil trabajar con las personas que son independientes y yo tengo tanta suerte de tener a estos líderes maravillosos en mi estructura que ahora son totalmente independientes nosotros podemos hablar podemos hablar una vez por semana o una vez en dos semanas y saben son las llamadas tipo hola como estás a ver si vamos a hablar un día si hay algunas preguntas pero estas personas trabajan independientemente por su propia cuenta y si yo por ejemplo voy a tomar la decisión de retirarme o no sé descansar un rato y un tiempo no voy a dedicar mi tiempo al negocio pues yo estoy segura de que estas personas sin mi presencia física podrán ir desarrollando su negocio y esta es la diferencia entre un líder dependiente e independiente y si ustedes quieren que su equipo y si quieren que en su equipo haya líderes y líderes independientes entonces ustedes pueden hacerlo gracias al simple proceso de duplicación y a mí realmente me gusta mucho la cita de Erick Worry que pueden ver aquí abajo no importa lo que funcione lo que importa es lo que se duplica si ustedes van a intentar a enseñar a la persona a convertirse en la misma persona carismática como usted esto puede funcionar o no y no porque ustedes son personas completamente diferentes pero si ustedes hablan fácilmente ante un público muy grande y lo piden y lo piden de otras personas de su equipo entonces sería un poquito difícil de duplicarse porque posiblemente les falta este carisma o no pueden sentirse libre al público es solamente un ejemplo de aquella habilidad que no se puede duplicar que es un poquito difícil de duplicar pero por otro lado si ustedes van a enseñar a estas personas que si añadiendo a cada día en Facebook a 10 personas pues esto es muy fácil de duplicar lo que hace falta hacer es añadir cada día 10 personas diariamente en Facebook y cuáles son las pruebas que el patrocinador o el upline la persona que ya lo ha hecho pues ya lo ha hecho y ustedes también pueden hacerlo y miren las estadísticas yo la verdad es que estuve muy sorprendida pero en cuanto se crean estas estadísticas o se bate algún récord entonces después de esto aparecen más y más personas que con el paso de tiempo empiezan a lograr o mejor dicho superar y batir estos récords y poner los nuevos poner las nuevas marcas y nosotros por ejemplo decimos bueno mil personas mil personas cada mes si no hay pruebas y para ustedes es un poquito difícil creer en esto pero en cuanto haya visto las pruebas en cuanto se ha enterado de que si una u otra persona lo ha hecho o mi colega o mi patrocinador o aquella persona con la que estaba hablando ayer esta persona si lo hizo pues estas son las pruebas en cuanto tengan estas pruebas de que alguien ha puesto un nuevo récord entonces ustedes de la misma manera están cambiando su pensamiento ese modo de pensar pensando de que esto realmente es posible porque ya hay una persona que ha comprobado que de lo irreal esto se ha convertido en algo real por eso su rol como de un líder de la persona que está trabajando con la gente es mostrar que todo es posible y hablando sobre la duplicación pues aquí hay tres momentos clave principales ser líder o ser ejemplo otro ayudar a las personas comenzar eficazmente y esta sería la parte más grande de nuestro entrenamiento de hoy y por último la última parte es crear la cultura de velocidad porque saben cuando nosotros estamos entusiasmados estas emociones que sentimos este estado no va a durar mucho tiempo recuerdan cuando por última vez estuvo sorprendido cuando alguien le ha sorprendido es solamente como un minuto esta atmósfera que puede durar 15 o 5 minutos o una hora depende de qué tipo de evento ha sido ¿verdad? pero esto no va a durar años o meses especialmente por eso la cultura de la velocidad es muy muy importante y de esto también vamos a hablar hoy la siguiente diapositiva número uno es ser líder y servir de ejemplo para los demás ustedes son líderes en su estructura o posiblemente las personas que han empezado no hace mucho y quieren ir desarrollándose rápidamente ayudar a su organización a su equipo ayudar a las personas lograr sus metas y ustedes quieren lograr sus objetivos por eso claro que tienen que servir de ejemplo para las personas nuevas y a veces cuando las personas llegan a nuestra compañía tienen una objeción es que acabo de comenzar como yo puede ser un ejemplo para los demás porque llevo aquí unos días por ejemplo y entonces yo quiero hacerles una pregunta si alguien llega en su equipo con una pregunta así ¿qué es lo que va a contestar usted? que es una persona novata que ha llegado a la compañía que todavía depende de usted y nosotros les enseñamos qué es la educación ustedes les enseñan esta parte primera parte de la duplicación que significa ser ejemplo y si esta persona pregunta es que no sé qué hacer pues ¿qué usted recomendaría para estas personas nuevas? ¿cómo cómo estas personas pueden recibir estas pruebas especiales determinadas de que tienen ya este potencial? y saben es una pregunta bien provocativa yo lo diría así bueno es una pregunta para ustedes a ver reacciones tienen a una persona nueva que llega en su estructura y esta persona esta persona necesita estas pruebas de que todo es posible que es posible ganar muy buen dinero en esta compañía construir el negocio y ustedes todavía no tienen estas pruebas entonces ¿qué haría en este caso? ¿cómo usted demostraría a esta persona que hay una prueba de que tenemos a las personas en la organización nuestra compañía que ya ganan mucho tiempo mucho dinero o sea ¿qué es lo que diría a estos novatos? yo veo que hay muy buenas respuestas muy interesantes es presentar a sus uplines a esta persona nueva si usted es novato y si todavía no tiene estos resultados maravillosos a los que quiere llegar pero ustedes siempre deben ser ejemplos para sus novatos estas personas que invitan al negocio y ustedes siempre deben tener este arma secreto ¿y cómo es? pues son sus uplines estas personas que ya tienen resultados yo cuando comencé el negocio hace cinco años yo no tenía nada de resultados y los primeros meses eran uff algo increíble en plan malo y la idea de Armand estaba en qué en sacar este negocio en los países angloparlantes pero al mismo tiempo no se hacían presentaciones no se daban vídeos en inglés todo estaba en ruso pero nosotros con Armand teníamos muy buenos resultados y podíamos compartir estos resultados y pero ¿qué hacía yo? mis resultados todavía no los he tenido pero yo siempre vendía a Andrei Fedorovich porque Andrei Fedorovich era una prueba para mí y también para mi estructura y por ejemplo si durante la presentación o rendezvous las personas me preguntaban ¿cuándo usted pregunta? y yo decía bueno es que yo soy novata en la compañía que yo solamente llevo unos meses y mis ganancias no les van a impresionar pero yo conozco a una persona que ha ganado un cheque de seis dígitos y yo le puedo presentar a esta persona es nuestro director general yo le voy a enviar varios enlaces para sus páginas para que vean realmente quién es y saben siempre hay una persona que puede ayudar a construirles este puente y ahora somos una compañía muy grande y el director general no no es único ejemplo pero saben en cada país nosotros tenemos a los embajadores y los embajadores son este ejemplo ustedes haciendo su presentación hablando con las personas nuevas ustedes siempre pueden presentar estas pruebas del éxito si nosotros tenemos a las personas que abandonaron su trabajo tradicional tenemos a los inversores profesionales tenemos a aquellas personas que se han convertido en personas independientes económicamente estas personas que en una semana se convirtieron en líder gerentes en top gerentes ya tenemos todas estas pruebas necesarias para que la persona piense y comprenda que si es real y es posible y al final de cuentas este negocio es el negocio sobre las personas las personas que piensan de la misma manera por eso no importa si usted es un novato o un líder ya existente usted siempre debe demostrar cómo es su trabajo y esta es la base de la duplicación la esencia si ustedes no no hablan y no hacen si ustedes no no hacen pasos y solamente están hablando hablando y hablando entonces ¿qué es lo que pasa? las personas no les van a creer y no es la cuestión de confianza por ejemplo yo cuando hago diferentes reuniones con mi equipo ellos me hacen diferentes preguntas y yo no puedo responder a la pregunta esto ¿qué significa? que yo no no he trabajado y las personas ven lo honestos que son si por ejemplo la persona le pregunta ¿cómo trabajar con las objeciones? y si ustedes no han trabajado con las objeciones si no han practicado este tema y no saben las técnicas entonces ¿cómo se puede explicar al socio cómo trabajar en este aquí? la persona que lo ha probado es la misma persona pues solamente esta persona sabrá cómo actuar y cómo explicarlo bien a sus downlines pero si ustedes no han sentido algo con su misma piel entonces aquí tenemos este broche este abismo en comunicación pero para ser un ejemplo y para seguir desarrollándose ustedes deben tenerlo todo claro conciso y esta claridad se la puede obtener contestando estas preguntas ustedes deben comprender cuáles son sus objetivos si tiene su propio plan de qué sueña sabe cómo realizar sus sueños o cómo realizar sus objetivos cuando fue la última vez que usted ha registrado a alguien y puede demostrar en el back office abrir su back office y mostrar que tiene a tantas personas nuevas cuántas veces ya han hecho la última vez las presentaciones de negocio cuándo fue la última vez cuando ha realizado el entrenamiento de negocio porque esto es muy importante inclusive sin un entrenamiento es muy difícil empezar a desarrollar el negocio hace falta explicarles a las personas cómo hay que llevar este negocio para que las personas comprendan cómo son estos primeros pasos que hace falta realizar ustedes son abiertos para los demás o usted es una persona que dice no mañana 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 y si está dispuesto a crecer y ayudar a crecer a los demás con otras palabras resumiéndolo todo se puede decir y usted toma este negocio en serio usted se ha comprometido de ir desarrollando este negocio pues yo les recomendaría hacer el screenshot de esta diapositiva y contestar a estas personas honestamente y saben que es para usted la verdad y cuando van a contestar cuando van a dar las respuestas verdaderas pues van a comprenderlo fácilmente de todo lo que está pasando en su estructura porque posiblemente ha cambiado o ha perdido el enfoque porque yo veo que en nuestra comunidad muchas personas se convierten en apoyo para los demás pero unos líderes y unos líderes en vez de ir desarrollando el negocio están ayudando a los demás les están ayudando de cómo se puede activar esto o esto o esto o cómo hacerlo uno y lo otro pero amigos para esto tenemos vídeos no hay que convertirse en el soporte técnico gratis ustedes no trabajan ahí para todo esto tenemos mucha y mucha información ustedes han llegado aquí para inspirar a los demás para construir un negocio para mostrarles las oportunidades es por eso que han llegado a la compañía y no para aquello y para convertirse en el asistente de alguien explicándoles que hace falta pinchar aquí introducir aquí pasar a otra página para esto hemos grabado muchas video instrucciones y tenemos todo lo necesario lo que necesiten las personas para comprender cómo se hace esto dejen estas instrucciones para el soporte técnico y estas explicaciones y que las personas vayan conociendo estos centenares de vídeos que tenemos preparados para estas personas otra propuesta si ustedes quieren ayudar a las personas de pasar ver estos detalles cómo comprar OSDU pues ustedes pueden hacerlo claro que no hay ningún problema pero no sería mejor dedicar a esto una hora por semana invitar a todos en la conferencia en Zoom y decir que amigos ahora les voy a mostrar todo lo que necesiten y les voy a mostrar todos los pasos que hace falta realizar y ya está y ahorrar así de esta manera su tiempo compartanlo y optimicen su tiempo porque el tiempo es un recurso muy importante si tienen ocho horas de trabajo por día es su día laboral y ya se ha probado científicamente que durante el día la persona puede llevar la concentración de cien por ciento como máximo tres horas y no tres horas en una vez sino 15 minutos 20 minutos 30 minutos y en total tres horas y esta es la concentración de cien por ciento y luego las otras cinco horas sería no es el tiempo igual de productivo como aquellas tres horas y esto ya se ha comprobado científicamente como nosotros vamos a utilizar este tiempo si vamos a ser productivos o vamos a hacer la misma cosa y vamos a ayudarles a las personas con aquello donde les podría ayudar el soporte técnico háganse la pregunta nosotros no podemos comprar el tiempo y muchos de nosotros aquí en el chat en las conferencias las personas que dan las respuestas pues yo sé que ustedes son muy grandes líderes ustedes tienen muchas cosas que hacer por eso no empiecen su día con aquello de ser un empleado del soporte técnico enseñenles a las personas cómo convertirse en una persona independiente en cuanto lo haga va a seguir usted en esta carrera profesional porque usted le va a dar todo lo posible para las personas para que ya empiecen a capacitar a los nuevos los viejitos los que ya llevan en la compañía pues ya saben cómo se hace todo pero las personas nuevas posiblemente que se han parado ahí en algún lugar y son esas las personas que necesitan esta esta chispa o esta esperanza en encontrar nuevas oportunidades si ustedes gastan su tiempo en las personas viejitas ayudándoles de hacer la conversión o alguna otra cosa ustedes deben ser libres para ayudar a los demás vamos a cambiar la diapositiva a ver otro momento aquí un momento muy muy importante es la razón es la razón de por qué este webinario se ha creado es ayudar a las personas comenzar eficazmente es aquí donde muchas personas se sienten confusas vemos la imagen cómo comenzamos con qué tenemos Global Unit Pay tenemos Blockchain tenemos la bolsa Unitex Crew API Genio de las Finances Cursos World Crew es que ¿con qué empiezo? ¿y cómo lo entiendo? ¿cómo lo explico a las personas nuevas? es que yo mismo necesitaré un año para verlo y analizarlo todo ¿están de acuerdo conmigo de que realmente esto puede parecer aún muy difícil? ¿están de acuerdo conmigo que con toda esta diversidad que tenemos esto a veces puede resultar un poquito complicado? y la verdad es que sí así es la mayoría de nosotros están muy confusos y esto nos puede sorprender pero qué bueno podemos encontrar en tantas herramientas que este estado de este como shock es este estado que llega según su opción no es que estos se realizó fuera de su voluntad sino que usted elige sentirse así o no no es un factor externo sino que ustedes permiten permiten ser como aturdidos por eso si han tomado esta decisión y pueden tomar y pueden tomar entonces la decisión de no estar en este estado aturdido pues claro esta es nuestra opción y otra pregunta si nosotros tenemos tantas cosas tantas compañías tantas no sé productos servicios pues qué elijo y cómo actúo para no estar como abrumado y aquí estamos hablando pues el proceso de duplicación duplicación que se puede ser utilizado en uno u otro países y estos líderes les van a permitir y ustedes los líderes los mismos van a crear esta situación de hacer más bajo este nivel de abrumación y una cosa no intenten de ser un líder en todo claro que hace falta estar siempre al tanto y saber todos los detalles pero no hay que ser un perfeccionista en todo porque si ustedes tienen mucha y mucha información y muchos de ustedes llevan en la compañía mucho tiempo imaginen que llega una persona nueva como un ajo blanca no tiene nada de dudas de problemas si ustedes empiezan la presentación en su presentación está hablando de todo cursos los cursos de inversión world crew global unit pay blockchain uff cripto billeteras la persona va a pensar es que a ver yo creo que esto no es para mí esta persona va a verar con los ojos asombrosos y va a pensar que bueno es que esto no es para mí hay cosas de todo es por eso que primero ustedes deben aprender a hacerlo paso a paso hay una frase una frase que demuestra muy bien la situación comer a un elefante paso a paso bueno hacia mí esto no se aplica porque yo soy vegetariana pero ustedes pueden cambiar al elefante por otro nivel esto que quiere decir hagan las cosas paso a paso paulatinamente para no abrumar a sí mismo y a otras personas con tanta información y con todo lo que tenemos como uno me escrito en el chat ante todas las personas está el mundo el mundo está por delanto y vamos a ver ahora qué es lo que tenemos en nuestro ecosistema de las marcas y yo espero que para muchos de ustedes la situación va a aclararse un poquito tenemos las marcas estratégicas porque las llamamos estratégicas porque están relacionados con la red son las marcas estratégicas o los productos que se puede promover siendo socio de Boric y recibir las comisiones también tenemos las marcas de inversiones son las marcas que también son parte de nuestro ecosistema pero no están relacionadas con la red yo les voy a dar ahora un ejemplo por ejemplo la academia de inversor primero si es una herramienta de negocio y promoviendo la academia de inversor privado y sus cursos ustedes pueden ganar según el plan de marketing si genio de las finanzas pues la misma historia luego Eborich Eborich tiene sus propios cursos y si ustedes promueven los cursos de Eborich pueden ganar dinero según el plan de marketing como sus comisiones y lo mismo pasa con UGPay si ustedes promueven UGPay Group y concretamente el token de inversión World Group ustedes reciben las comisiones y muy pronto tenemos Global Unit Pay las tarjetas bancarias que también estarán en la red y UGAIN y NDE a nivel global estos son los productos estratégicos de la compañía relacionados con la red porque cuando ustedes están promoviendo estas compañías o estos productos pueden ganar las comisiones en la red por otro lado tenemos las marcas inversionistas que pueden incluir un elemento de comisiones o no o pueden no incluir estos momentos pero no está sincronizado con nuestra red usted aquí ya no gana según el plan de marketing por eso nosotros le llamamos como secundarios proyectos secundarios o inversionistas y estos son Unitex Blockchain Quantum Basal Kit Marwell Oro etcétera y son muchos y muchos y normalmente todas estas marcas están relacionadas con el portafolio global de inversiones por eso si analicemos esta diapositiva y si ustedes quieren invitar a una persona nueva en el negocio ¿qué es? lo que les va a recomendar ¿qué producto usted les podría vender? ¿me pueden dar algunas respuestas en el chat? ¿qué es lo que les vendería a los socios? pues voy a repetir mi pregunta ¿usted tiene a una persona nueva en su estructura o una persona que quiere dedicarse al negocio entonces ¿qué producto usted podría vender a estos socios a estos socios nuevos? sí yo veo algunas de las respuestas muchos me dicen World Crew APY la Academia de Inversor Privado ok primero uno nos dice que se enteraría de sus necesidades Uguén me dicen Ehorish ok vale está bien todos ustedes la verdad es que tienen razón antes de que nosotros comencemos a decir a las personas qué es lo que les conviene más hace falta determinar sus deseos necesidades y para qué están y por qué están aquí si es por la formación o por otra cosa o quieren construir su propio negocio y hacerlo aquí y ahora entonces dependiendo de ese vamos a ver qué es lo que le proponemos si la persona por ejemplo se interesa por las inversiones entonces le podemos contar sobre la compañía UGP Group y sobre nuestro token de seguridad todas las compañías a pesar de que están aquí son como secundarias las personas primero deben registrarse enterarse ver y conocer el sistema Everidge luego ustedes determinan qué es lo que están buscando y partiendo de estas respuestas les va a proponer qué es lo que necesitan es el primer paso no hay que contarles inmediatamente la historia de todos y de todo hace falta determinar qué es lo que buscan y denles especialmente aquella marca aquel producto y aquel servicio que ellos necesiten y después cuando esta persona ya decida de que está interesado en la formación y quisiera conocer cómo un millón de dólares se convierte en un dólar se convierte en un millón de dólares es de hecho mi tema favorito entonces puede decir que tenemos a la academia de inversor privado o además tenemos el genio de las finanzas un simulador de juego y ustedes pueden venderles el genio de las finanzas y en cuanto a la persona se convierte en cliente usted también puede contarles de otras oportunidades que tenemos en nuestro sistema y esto es lo ideal ustedes les dan una idea de todo aquello lo que tenemos determinen qué es los que buscan y luego usted les da la respuesta a su solicitud normalmente yo hago este ejemplo en los tratamientos MLC imagínense que es un médico un doctor y le llega un paciente entra en su gabinete qué es lo que hace no les dice no les dice al paciente que bueno tú un beso aquí voy a hacerle una operación no usted está haciendo preguntas tipo por qué ha llegado qué dolor tiene qué es lo que le duele qué ha pasado etcétera etcétera usted debe encontrar esta fuente de dolor en una persona antes de que le vaya a asignar algo y lo mismo pasa aquí igualito nosotros somos así de importantes como los médicos porque nosotros también salvamos a las personas claro no estamos hablando de salvarles físicamente o su cuerpo pero nosotros les estamos como salvando a nivel mental de la percepción del mundo o la formación de la vida entera porque yo sé que muchas personas inclusive yo han cambiado sus vidas y la vida ha cambiado y ahora es un antes y un después de unirse en la compañía es esto lo que quiere la persona es el corazón del proceso de duplicación si ustedes les van a dar todo inmediatamente pues un fracaso ustedes deben darle una instrucción de paso a paso a la persona para que sepa entienda cómo se puede hacer este proceso de duplicación ok ¿cómo nosotros ayudamos a las personas? ¿cómo ayudamos a las personas de sentirse muy cómodos con nuevo producto o con nueva marca? imaginen que ha llegado una persona o usted ha encontrado una persona en internet esta persona está interesada en la construcción del negocio en ganar adicionalmente y usted le pregunta bueno ¿qué hacer? o esta persona le pregunta bueno ¿qué es lo que voy a hacer? usted ha hecho rendezvous ha hecho este puente ya ha establecido relaciones con estas personas nuevas y el segundo paso que tiene que hacer es decirle y contarle sobre la comunidad y sobre la compañía en general de que nosotros tenemos mentoría seguimiento acompañamiento tenemos chat oficiales tenemos página web tenemos presencia online porque las personas primero que es lo que hacen están comprobando si hay una compañía así si tiene redes sociales y que en general pasa con las marcas de esta compañía por eso nosotros tenemos herramientas de atracción al negocio que están presentadas aquí y normalmente se trata de las redes sociales y hoy en día las redes sociales de Eborish y de otras marcas son muy avanzadas porque tenemos al equipo de marketing de cada marca que está cubriendo y haciendo este contenido muy interesante en las redes sociales y para las personas nuevas esto es muy importante también ustedes pueden invitar a las redes sociales a traerlas ahí mediante diferentes grupos y nosotros también estamos hablando sobre esto en el entrenamiento socio para un millón de dólares pero el primer paso recuerdan el primer paso del tema cómo ayudar a las personas empezar eficazmente después de determinar sus necesidades e intereses ustedes les presentan la marca que es lo que tiene esta marca y después en cuanto la persona se registre vamos a cambiar la diapositiva la persona recibe el paquete de bienvenida y a mí me gustaría que ustedes se concentren aquí en este paquete de bienvenida porque ahí tenemos toda la información sobre Eborish sobre el sistema sobre la nueva evolución económica del mundo y este paquete de la bienvenida ha sido traducido a 12 idiomas yo a veces doy este paquete de bienvenida antes de que se registren por ejemplo la persona pide más información sobre la compañía y yo digo bueno yo le voy a enviar el paquete de la bienvenida y les digo que bueno lean sobre la compañía aquí tenemos una una como un flyer sobre la compañía y al día siguiente voy a contestar a sus preguntas y después de este paquete de la bienvenida la persona ya comprende mejor quiénes somos qué es lo que hacemos y en el paquete de la bienvenida nosotros estamos hablando más de Eborish y de la nueva evolución económica del mundo y a mí me gusta mucho este punto de entrada en el negocio mediante la nueva evolución económica del mundo porque las personas que se han unido a la compañía con la idea de no sólo de las ganancias rápidas adicionales sino que las personas que han llegado con la idea de ayudar ayudar a alguien y hacer algo a largo plazo con estas perspectivas a largo plazo con nuevos enfoques con nuevas ideas entonces la nueva evolución económica del mundo yo creo que es la misión y la visión más poderosa en nuestra compañía normalmente las compañías de marketing de redes están relacionadas con la salud y su misión también está relacionada con salud y no se pone el objetivo de cambiar todo el mundo pero como nosotros tenemos muchos minimarcas en nuestro ecosistema resulta que nuestra misión es un poquito más global es de más tamaño y de más grandes dimensiones que ir solamente ganando dinero por eso la nueva evolución económica del mundo es el tema que excita a las personas y muchas personas pueden decir que es que no pensaban que la compañía podía poner estos objetivos tan grandes y luego dicen ¿y qué hago después? por un lado ustedes les siembran esta intriga y por otro lado ustedes pueden explicarles fácilmente otra vez si usted es una persona nueva y no saben cómo explicárselo bien pues envíenles el paquete de bienvenida pues que lo vean y con la próxima vez cuando vea a esta persona pues va a darles todas las respuestas yo estoy seguro que esto les va a ayudar muchísimo el primer paso era la atracción nosotros les atraemos mediante las redes sociales o otras cadenas a partir del 1 de agosto vamos a tener un nuevo chat en telegram especialmente para las personas nuevas y otro paso es el registro y el paquete mismo de la bienvenida ok después de que la persona se ha registrado después de que ya se ha conocido con el paquete de la bienvenida yo recomendaría que esta persona conozca todas las herramientas del socio en la cuenta personal y yo creo que amigos esto será interesante también para ustedes y no solo para las personas nuevas porque saben a mí a veces me parece que ya no recuerdan cómo utilizar el back office y muchos me preguntan sobre algo o piden alguna información que ya hace tiempo está en el back office tenemos en nuestro back office las presentaciones grabadas anteriormente y las personas que todavía no pueden hacer sus presentaciones pues tienen la presentación de 10 minutos que pueden poner a las personas por eso no hace falta conocer toda la información al pie de la letra solamente se puede poner este vídeo ya está así invitando a las personas a esta conferencia pues poner este vídeo y para que las personas conozcan la compañía y vean de qué se trata esto es muy fácil es como un proceso ya saben automatizado y ahora el departamento de formación va a renovar la presentación de Boric va a hacer un poquito actual porque hay una formación que hace falta actuar para las personas en las que no les gusta utilizar estas presentaciones grabadas anteriormente entonces se puede utilizar la presentación con las diapositivas ustedes la descargan y luego van así con las diapositivas o pueden también añadir algo que según su opinión falta ahí y también tenemos la guía de presentación paso a paso y en este guión se les dice qué es lo que se puede decir qué es lo que no hay que decir qué es lo que hay que mencionar lo que no hay que mencionar y cuántos cuántos de ustedes ya han visto esta guía paso a paso y contéstenme denme una respuesta verdadera honesta sincera porque yo quiero ver si las personas van a ver este guión y todas estas guías que nosotros tenemos en Backoffice ok bueno en la sala rusa ya veo que muchos han visto esta guía paso a paso pero las personas que todavía no lo han visto pues sería su tarea de casa adicional luego tenemos la presentación completa sobre nuestra misión y sobre la evolución económica del mundo si ustedes ya han visto nueva presentación sobre la nueva evolución económica del mundo pónganme un más y si no la han visto un menos no estoy hablando de Everish sino de la nueva evolución económica del mundo donde nosotros estamos hablando de nuestra misión de nuestro por qué y también qué significa esto es una presentación nueva una presentación nueva que se ha hecho no hace mucho por nuestro departamento no hace mucho ok y para los que todavía no lo han hecho pues pueden añadir esta también en su lista de acciones pues el plan de bonificación ilustrado más escrito la página de aterrizaje y cuando pasemos al nuevo back office tendremos muchos landings nuevos para el momento actual landing sería más bien una página de registro pero yo les puedo dar un consejo si ustedes quieren y pueden utilizar las páginas de aterrizaje para sí mismos tomen la información del paquete de la bienvenida y podrán crear el mejor landing para ustedes mismos ustedes mismos existen muchas plataformas de crear los landings y estas plataformas son gratis y toda la información ya se ha comprobado por el departamento jurídico y ustedes pueden copiar la información y pegar en sus páginas ahí tendrán su enlace de referencia yo creo que es una de las maneras de crear su propio marketing y hacerlo muy rápido claro que la compañía va a proponer los landings pero no dentro del gabinete sino a una nueva plataforma y también nosotros tenemos una herramienta aparte para los socios donde se puede ver toda la información actual todos los vídeos de MLCI cómo ganar en MLCI cómo realizar MLCI cuál es la diferencia en el MLCI y marketing tradicional para cada socio tenemos todos los vídeos y toda esta información y todo es accesible en el back office yo recuerdo que antes no lo teníamos y las personas siempre hacían las presentaciones y podían con todo ¿saben? y ahora tenemos tanta información y no todos recuerdan que tenemos todo esto como ya he dicho en la diapositiva anterior elijan elijan aquello que es lo que quieren utilizar y en qué orden yo sé que hay algunos países que están haciendo primero las presentaciones sobre la academia y para ellos el punto de entrada es la academia donde están hablando sobre el genio de las finanzas las ocho reglas de inversor privado solamente después les dan a conocer a las personas que son los tokens ustedes pueden seguir el mismo ejemplo o pasar inmediatamente al negocio y a veces las personas se quejaban que no teníamos opciones ahora tenemos muchas opciones entonces que ustedes piensan como mejor tener las opciones o no tener estas opciones y bueno como tenemos tantas herramientas hace falta utilizarlas y no es que tenemos planeado dárselo todo a la vez y ustedes van a utilizarlo ya de primeras no ustedes elijan que es lo que les gusta más que es lo que necesitan y luego así vamos a generar esta duplicación en las personas nuevas ok aquí yo he copiado solamente de mi back office esta información para que ustedes vean donde se lo puede encontrar todo por ejemplo tenemos 38 herramientas de socios esto significa 38 documentos que puede ustedes pueden encontrar en estas herramientas del socio además alguna información que está en manipuri en árabe todos aquellos idiomas que son nuestros idiomas básicos idiomas de nuestro back office toda la información adicional sobre las presentaciones y sobre aquello de lo que hemos hablado ya esto se puede encontrar en el back office ahí donde tenemos herramientas de socio o sea ustedes deben pinchar los materiales promo y descargar todo lo que les conviene para su idioma y para sus necesidades posiblemente necesita la presentación de la nueva evolución económica del mundo o posiblemente no la necesitan ustedes eligen luego aquí con este enlace o con esta pestaña ustedes tienen la pestaña de noticias las noticias que ustedes pueden ver en el back office pero si ustedes van a pinchar a las noticias a la izquierda aparecen las promociones los registros de los webinarios los eventos y todas estas herramientas también le ayudarán constantemente informar a sus socios y en whatsapp en telegram para que no vayan buscando esta información porque no siempre se lo puede encontrar yo a veces los chats no los miro yo ya estoy esperando a que se crean nuevos chats donde habrá administradores y yo creo que ahí se publicará toda esta información actual o sea que las personas que están interesadas por la formación pues yo les voy a invitar en el chat de la academia de inversor privado si se interesa por el negocio o por inversiones entonces le voy a introducir a otro chat por eso ustedes deben mostrar este camino a la persona o tres en uno o cada uno con lo suyo pero la opción debe ser muy fácil son todas las noticias que permitirán a capacitar a sus downlines si ustedes pinchan este botón en su back office se puede ver todas las últimas promociones y ahora por favor díganme hemos subido dos presentaciones el bonos la promoción express bonos por calificación y número dos es como vender esta promoción express bonos por calificación si ustedes ya han aprovechado si ya lo han utilizado por favor pónganme un dos si ustedes han utilizado una de estas presentaciones pónganme un uno pero por favor sean honestos díganme que si han visto han utilizado estas presentaciones o no yo voy a ver sus respuestas y de otras salas porque yo veo solamente aquí la de la sala rusa y angloparlante para que yo sepa que ustedes ya han visto todos estos materiales y los han utilizado o los han visto pero no los han utilizado ven es que a mí me parece que algunas de estas herramientas es que no las conocen ni las han visto ni las han visto pero se han elaborado especialmente para ustedes para que no ustedes mismos lo expliquen sino que ustedes digan a su socio por ejemplo si te interesa la promoción express bono por calificación pues tenemos aquí una presentación dedicada a esto y siempre entren en el back office porque esta presentación ya lleva ahí un tiempo y muchas gracias por ser honestos de verdad ustedes pinchan aquí noticias van a ver las promociones activas y van a ver todas estas información toda esta información nueva porque la información va a renovarse ahí aquí mismo también podrán ver las las grabaciones nuevas o cuando le van a o por ejemplo si yo no sé cuándo va a ser el próximo webinario en India pues yo en este gráfico puedo ver toda la información y puedo decir que en India el próximo webinario en este idioma o en este país se realizará un día para otro es el calendario y por qué la razón del por qué nosotros quisimos hacerlo pues a mí me parece que como como la compañía nosotros antes no teníamos esas herramientas y nosotros luego hacíamos como los líderes siempre nosotros nos capacitábamos capacitábamos a los demás es que éramos como una gallina con con saben con muchos niños con muchos pollitos sí y ahora nosotros nuestra compañía va creciendo ahora queremos que estos pollitos sean gallinas también para que puedan luego enseñar a sus pollitos y así nosotros queremos simplificar la vida de todos para buscar noticias y luego decírselo a los demás no ustedes cada día pueden entrar en la sección de noticia y comprobar ahí cómo son las últimas noticias y la parte que más me gusta es que el nuevo back office que va a ser muy moderno muy 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 profesional pues las personas también van a recibir las notificaciones en su móvil cuando por ejemplo se ha planeado un nuevo webinario o la nueva presentación a base de todos aquellos filtros que van a elegir por ejemplo yo sé yo quiero saber cuándo se realizan los webinarios por ejemplo en Argentina cuándo se dan los webinarios en Argentina porque todavía no tengo socios en Argentina y en este caso ¿qué hago yo? yo voy a hacer todos los filtros para recibir la información sobre India o Argentina y voy a aconsejar hacer lo mismo a mi equipo si ustedes quieren saber la información sobre estos webinarios pues no esperen aquí en el back office se lo puede comprobar fácilmente todo y así nosotros vamos desarrollando el sistema de duplicación y lo último pero no más importante aquí son los entrenamientos los entrenamientos son muy muy importantes porque es la base de la duplicación la duplicación puede invitar a las personas en la compañía pero nosotros debemos duplicar todo aquello lo que se hacía en la compañía que embudo hemos creado para la persona y cada nuevo entrenamiento los tenemos acerca de 10 los podemos encontrar en entrenamientos average pues nosotros tenemos sinergia del éxito de esto también vamos a hablar hoy tenemos el socio para un millón de dólares y MLCI Pro ahora vamos a pararnos detalladamente en cada uno de estos entrenamientos para poder combinar el sistema de duplicación aquí todos juntos vamos a seguir el sistema de duplicación es la siguiente lo primero es el rendezvous uno por uno o uno y varias personas o sea usted y varias personas dependiendo de cómo quiere realizarlo es cuando usted quiere ver y identificar que es lo que busca la persona debe para esto hacer un rendezvous y cuando hace la sesión de preguntas y respuestas pues ustedes deben comprender de cómo se puede hacerlo usted hace un rendezvous invita a las personas y está organizando entrenamiento o sea que es el primer paso que se puede hacer luego es la presentación average que puede estar totalmente automatizada puede o puede hacerlo usted mismo y otro paso es el socio de un millón de dólares si la persona le pregunta o dice que estoy interesado me gusta me gusta este sistema average y yo quiero construir el negocio que es lo que tengo que hacer entonces en este caso ustedes les dan el entrenamiento a un socio de un millón de dólares que durante un periodo limitado cuesta 99 units y el socio donde un millón de dólares se organiza en nuestros idiomas clave y cuando la persona ha comprado el socio para un millón de dólares este entrenamiento inmediatamente será accesible en su back office esto que significa que inmediatamente para ustedes ya tienen este apoyo ustedes han vendido el entrenamiento se abre en el back office y usted puede llevar a la persona en un día dos o tres en su rol como patrocinador consiste en que en comprender todo aquello lo que las personas han pasado en el entrenamiento socio de un millón de dólares y como estos conocimientos se pueden utilizar porque hablando sobre el entrenamiento socio de un millón de dólares hablamos de diferentes herramientas sobre sueños sobre cómo trabajar con objeciones cómo crear un negocio pero aquí todavía tiene que hablar con la persona después de que pase este entrenamiento para que ustedes puedan darles este feedback darles algún comentario acompañarles o dar las respuestas a las preguntas que pueden surgir saben la persona no tiene que esperar un grupo este entrenamiento se abre después de su compra y cuarto paso es MLC Pro MLC Pro es para aquellas personas es para aquellas personas quienes ya MLC Pro es designado para las personas que ya quieren construir su negocio y MLC Pro es un entrenamiento más avanzado ahí también hay tareas de casa y yo en adelante voy a contarles sobre MLC Pro pues aquí es el sistema de publicación Evorish el primer paso es rendezvous segundo paso es presentación entrenamiento de negocio paso número 3 socio de un millón de dólares y paso número 4 es el curso más avanzado que es MLC Pro y además la persona necesita esta información adicional y si necesita esta información adicional le puede enviar a nivel 1 2 3 o 4 y esto también se puede encontrarlo en back office y gratis la persona un novato que puede hacer asistir a los webinarios semanales webinarios del fin de mes entrenamientos online reuniones en equipo y no intenten darles todo 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 que vayan a los webinarios de Global Unit Pay Unit X garantías digitales sería demasiado como lo decimos en inglés too much ¿entienden? denle solamente esta información que necesitan en este momento actual y cuando la persona ya esté preparada para el próximo producto la misma persona se lo va a preguntar se lo va a pedir y hagan por favor la captura de pantalla de esta de esta diapositiva y introduzcanlo en su planificación porque de esta manera esto le ayudará a planificar constantemente el trabajo de otras personas y seguir y ver cómo se duplica y además nosotros también tenemos el entrenamiento como hemos dicho el socio de un millón de dólares y si las personas quieren comprar este entrenamiento y si alguien quiere inmediatamente pasar al nivel pro y están interesados entonces pueden adquirir MLC pro omitiendo el paso número 3 ok pónganme de 1 a 10 ahora cómo me entienden si todo lo entienden bien y si todo es fácil y si comprenden muy bien cómo es el sistema de duplicación Eborich y qué etapas y qué pasos nosotros aquí tenemos los mismos pasos se han creado para ustedes también en la academia de inversor privado por ejemplo el primer paso es Randevu porque el primer paso es Randevu donde todo comienza el siguiente paso sería la academia de inversor privado y su presentación número 3 puede ser el paquete el paquete menos costoso que tenemos es para los novatos que cuesta solamente 200 units y ahí tenemos 5 temas y paso número 4 que sería accesible empezando con agosto sería el curso para el consultante en inversiones que ya se ha anunciado por André Ferdrich hace unas semanas es el roadmap de la duplicación para que la duplicación sea simple para unas marcas a excepciones porque UGP no tiene este sistema de duplicación pero según esta razón nosotros hemos creado un paquete maravilloso y yo estaría muy feliz de poder contárselo ok pero vamos a ver para terminar nuestro webinario hoy a tiempo pues aquí tenemos el entrenamiento socio de un millón de dólares es la información en breve si ustedes todavía no han escuchado sobre este entrenamiento hagan la captura de pantalla aquí los temas principales se reflejan en la pantalla tenemos la tarea de casa y las preguntas las pruebas un momento muy importante que cuando ustedes adquieren el entrenamiento socio para un millón de dólares a pesar de que es la grabación ya para ustedes es una gran herramienta de probar hacer test con los novatos y esto se lo puede hacer con el wordbook este cuaderno de trabajo el departamento de formación ha creado una herramienta espectacular no solamente un entrenamiento sino según cada tema tenemos ejercicios el wordbook por eso cuando su socio nuevo pasa el entrenamiento un socio de un millón de dólares y luego al día siguiente o pasados dos días están hablando y se ponen en contacto pues ustedes pueden preguntarles si le han enviado el wordbook o pedirles que se les envía el wordbook rellenado anteriormente entonces en este caso ya va a comprender qué trabajo ya ha hecho este trabajo esta persona y qué trabajo no ha hecho y entonces luego podrá dar el feedback a esa persona y el wordbook es una herramienta espectacular porque ahí se trata de poner los objetivos diferentes fórmulas de éxito rendezvous y es muy importante que también ahí hay los guiones no es un entrenamiento de bueno vamos a hacer el negocio juntos no nosotros también damos este escenario de este guión de cómo invitar a las personas de qué preguntas existen qué herramientas qué preguntas sobre UGP Group sobre Eborish sobre todo o sea técnicamente son aquellas preguntas que la persona nueva puede utilizar cuando invita a nuevas personas en su estructura ven este es el sistema de duplicación aquí todo es muy fácil todo lo que tiene este entrenamiento es muy útil el mismo entrenamiento el wordbook y los guiones los guiones procesados anteriormente tres compañías de Eborish Academia y UGP Group o sea todo bien hecho bien preparado y ustedes como líderes como patrocinadores como los uplines pueden ver concretamente qué parte de este wordbook la persona nueva ya ha rellenado y qué parte no esto es muy importante muy importante para realizar los entrenamientos de negocios porque una vez por semana ustedes también deben realizar los entrenamientos de negocio para los novatos pueden hacerlo juntos pueden hacer las sesiones grupales o individuales pero por lo menos una vez por semana organizar estos entrenamientos donde ustedes hacen esta reflexión donde les expliquen a las personas cómo se puede hacer uno u otro a veces de todos estos puntos y en cuanto usted pase todos estos procesos va a ver lo fácil que es el proceso de duplicación y las personas nuevas ya no les van haciendo más preguntas que no sé qué hacer más número uno pues registro el paquete de bienvenida hacen ahí el formulario lo rellenan hablan con el upline y ya está los socios aquí van a recibir ya los resultados rápidamente pasemos a la siguiente diapositiva MLCI Pro MLCI Pro del que hemos hablado ya antes y pues para el momento actual yo lo llamo como el primer nivel la primera etapa ahora el precio es mil units pero el precio normal es dos mil quinientos ahí hay muchos temas importantes interesantes que entran en MLCI en este paquete y aquí la ventaja es que es un entrenamiento interactivo y el primer grupo inicia el 27 de julio apúntenlo y no sé pónganlo en rojo para que todos lo recuerden especialmente esas personas que hoy ya se interesan por el negocio si van a comprar el MLCI Pro pues van a recibir también como regalo el socio de un millón de dólares este entrenamiento primero van a recibir van a hacer el socio para un millón de dólares luego van a recibir su feedback y sus comentarios y luego el MLCI Pro se crearán aquí diferentes grupos tendremos el programa de acompañamiento de mentoría ya hemos creado diferentes canales en las redes sociales para ayudar a las personas enseñarles habrá tarea de casa habrá test este curso se lanzará en la plataforma GetCourse donde las personas podrán hacer la prueba y también se le designará al final estos certificados de su excelencia y también habrá muchas y muchas sorpresas ayer estábamos hablando con Anet uno de los socios y nosotros aquí también vamos a añadir una ficha un funcional de negocio espectacular para cada uno que sea parte de MLCI Pro y el que pase el test claro habrá se le pondrá una nota y estas personas gratis van a recibir una herramienta de negocio muy muy interesante muy importante es una de las maneras también de promover este curso y como Gran Cardón decía que la excitación y el asombro no cuesta nada por eso sean siempre estén en este estado positivos para nosotros es una nueva época y nosotros paso a paso podemos con las palabras fáciles y simples pero de la manera combinada pues vamos a analizar el sistema de duplicación o sea el paso número 4 MLCI Pro que comienza el 27 de julio lo repito primero se realizará habrá la sesión más informativa y luego si tenemos a más grupos pues vamos a más personas vamos a añadir más idiomas si tenemos a menos de 50 participantes pues no vamos a realizar las formaciones para grupos pequeños y no se trata de dar solo la información aquí se trata de la mentoría del acompañamiento las personas que luego les van a guiar por eso como mínimo necesitamos 50 personas para que haga se haga la traducción a su idioma para que el que ustedes hablan ok esto no es para personas jurídicas es para las personas físicas y las personas que van a pasar las pruebas van a recibir los certificados los certificados a su nombre y en futuro si ustedes quieren ser parte del consejo de embajadores o presidencial una de las razones uno de los requisitos siempre lo era y hasta hoy es así es pasar diferentes entrenamientos entrenamientos de negocios era master profi era maratón este año va a ser MLCI pro por eso las personas que han empezado solamente este año no pudieron participar en la maratón pero quieren siempre estar en el equipo de los consejos locales presidenciales o embajadores deben pasar a MLCI pro recibir los certificados y solamente después de esto ya podrán entrar en este equipo directivo lo llamaremos así vale vamos con la siguiente diapositiva espero que ya hemos visto la segunda etapa y vamos con la tercera otra vez yo les quiero recordar el primer tema era es ser un ejemplo ser un ejemplo y guiar a las personas siendo muy buen ejemplo y de por qué es muy importante ser un ejemplo hemos demostrado cómo se puede dirigir inclusive si es una persona nueva el segundo tema era ayudar a las personas de empezar eficazmente estamos hablando de las marcas en nuestro ecosistema de estas guías paso a paso de cómo hacer el sistema de duplicación tomando el ejemplo de Everage ahora pónganme de 1 a 10 por favor si ustedes ya han podido procesar este material 1 pues difícil y 10 todo bien todo se entiende perfecto bueno yo en mi sala veo solamente los 10 en la sala rusa también tenemos 10 y los que me han puesto un 9 bueno igual está bien porque esta sesión estará grabada y si ustedes querán volver a escuchar y ver algo pues podrán hacerlo de manera online porque ahora ya entiendo que hay mucha mucha información ahora que les damos y yo pido perdón a los traductores porque lo que pasa es que yo intento dar este material de la forma más comprensible pero a veces resulta un poquito difícil y ahora vamos con el crear la cultura de velocidad y saben que se puede hacer un webinario entero dedicado a este tema posiblemente la próxima vez les contaré mucho más de esta velocidad y saben hay un un proverbio un dicho en el idioma rusa no sé cómo traducirlo pero dicen que se necesita se necesita una cuchara cuando se come una sopa y no un tenedor pero con otras palabras es que hay unas cosas que hace falta hacer oportunadamente no antes o después si es una sopa pues hay que comérsela con una cuchara y no con un tenedor o el cuchillo por eso para el tiempo oportuno deben haber las herramientas oportunas aquí hace falta crear un impulso especial saben yo recuerdo cuando Ellen en uno de los webinarios y Marshall inclusive estaba organizando en marcos de nuestra maratona una sesión había una sesión dedicada a esta velocidad a este impulso y especialmente por eso hace falta crear esta cultura de velocidad y de la formación del impulso pero saben ahora vamos muy rápido con aquello lo que tenemos escrito aquí en la diapositiva ¿cómo se puede crear la cultura de velocidad? con las promociones con el avance en los rangos promoción por ejemplo express monos por calificación team building saben muchos de ustedes están esperando están esperando a que la compañía les dé algo por un lado ok es justo y tiene sentido pero a veces algunas cosas no deben ser las iniciativas de la compañía deben de ser las iniciativas de liderazgo de los líderes si analicemos nuestro negocio pues saben algunas de las personas promueven a sí mismos y los demás no y lo mismo se refiere a los productos porque nosotros estamos en el negocio de la gente y ustedes como los líderes o como las personas que quieren convertirse en líderes deben comprender que ustedes están creando su propio negocio y está entre sus manos como llamar a su equipo que promociones ustedes pueden hacer que regalos puede dar a su equipo y también un ejemplo muy bueno yo pienso es el equipo en los Países Bajos saben el año pasado cuando todo estaba cerrado todos en la cuarentena Ellen con su equipo han anquilado un hotel exclusivo que era en forma de un castillo y todos los líderes en aquel momento estaban viendo la presentación no en casa solos sino todos juntos y este es team building un evento de team building y nuestro líder local comprende que este es su negocio y ella lo ha hecho ella lo ha realizado no estaba esperando a que la compañía diga bueno hace falta organizar el equipo reunirse todos juntos no ustedes como líderes toman estas decisiones ustedes tienen que trabajar con el equipo con las personas y ustedes pueden crear diferentes eventos diferentes acontecimientos por ejemplo al final del mes están mirando las presentaciones juntos o están viendo la presentación de final del mes o la presentación de informe y yo por ejemplo como el upline puedo sortear algunos premios entre mis downlines ¿por qué? pues porque estaban trabajando y de esta manera ustedes pueden crear diferentes promociones para sus equipos así ampliando sus oportunidades y aumentan también la unión de este equipo porque unos están esperando a que la compañía crea algo para alguien y crea esta cultura corporativa en sus equipos a ver la compañía tiene esta cultura corporativa y este es nuestro valor el valor de la compañía que se ha creado y que se crea pero su valor sus valores se crean por su propio equipo por su estos serían sus valores en equipo grupales y esto es lo muy importante para trabajar en equipo porque es muy bueno y está muy bien desarrollar el negocio juntos por ejemplo con Sakshi con Damar ¿por qué está súper bien ser parte del equipo de Gail Potkin ¿por qué está muy bien ser parte de Sergio Ospina o por qué está muy bien ser parte del equipo de Elena Pepina es que ustedes de esta manera están creando la cultura de su equipo lo que ustedes pueden ver aquí en la diapositiva ustedes lo pueden organizar independiente independientemente que son eventos concursos diferentes competiciones lo que sea pueden hacer concursos relacionados con los volúmenes y si tienen volúmenes o digo los volúmenes relacionados con el plan de marketing pues de esta manera usted como negociante como un emprendedor debe comprender que está haciendo este volumen no independientemente y no debe invertir solamente en su portafolio personal sino también en el desarrollo de su equipo y yo creo que hace falta dar apoyo y reconocer esos méritos de las personas que hacen esos volúmenes tan grandes y de esta manera vamos a darles la bienvenida con todos estos méritos y ustedes como los uplines les dan esta inspiración y las personas se sienten reconocidas por todas las actividades que han realizado piensen piensen sobre aquello que es lo que pueden hacer ustedes en vez de pensar y que es lo que puede hacer la compañía para mí para crear esta cultura de su equipo porque esta cultura va a ser mucho más fuerte y las personas van a trabajar mejor con las personas este es su negocio este negocio pertenece a usted y no espere que la compañía lo cree por usted tómense tómense esta responsabilidad y créalo para su equipo y para los miembros de su equipo ok vamos a seguir adelante y aquí muy rápido yo les quiero contar y es una promoción también en la diapositiva anterior estábamos hablando sobre la creación de la cultura de velocidad y aquí estamos hablando de las promociones y este es un ejemplo de la promoción que se ha creado por la compañía y yo ya les he dicho que ustedes pueden crear las promociones o las compañías y aquí tienen la promoción de nuestra compañía a mí me encanta las personas que participaron en esta promoción nosotros lo hemos visto en nuestros embajadores en los líderes y yo creo que este va a ser el paquete más grande que va a venderse porque yo ya lo he comprado pero yo quiero probar y yo también quiero ver cómo es y hoy para que yo les pueda aconsejar algo pues lo primero es que tengo lo que tengo que hacer es probarlo yo misma ¿verdad? porque no es posible vender algo que ustedes mismos no han probado por ejemplo ustedes pueden vender un helado sin probar alguna vez el helado ¿saben? a veces sí esto va a funcionar ustedes van a utilizar las reseñas de otras personas cuál de los helados es más rico pero si ustedes no saben a qué sabor tiene sería un poquito difícil lo mismo aquí si ustedes no utilizan las promociones y no saben qué promociones son sería un poquito difícil venderlas el primer paso de la duplicación es hacer todo independientemente probarlo independientemente la sinergia del éxito nosotros tenemos dos paquetes y aquí tenemos cuatro en uno con un descuento total ¿qué es lo que entra? la sinergia del éxito estándar vamos a pinchar para ver aquí la información ¿qué es lo que entra? el genio de las finanzas y el precio estándar sería 525 yunis luego tenemos entrenamiento socio de un millón de dólares inicio del negocio MLCI que cuesta 250 yunis adicionalmente es el precio estándar sí sin nada de descuento también en este paquete en la sinergia del éxito entra el descuento 20% para los paquetes con tokens WCrew de UGPay Group y normalmente 1000Crew que cuestan 500 units o sea saben es como la creación del impulso por eso hace falta pinchar cada vez en esta diapositiva para que aparezca más información y claro que nosotros también tenemos los cursos fundamentales para los inversores principiantes de la academia de inversor privado como regalo si lo van a comprar adicionalmente pues gastaría 1275 pero el precio de hoy es solamente 660 units y esto significa que usted ahora el 48% y puede vender este paquete puede comprar este paquete 4 en 1 y la persona aquí recibe lo mejor y lo recibe en un solo paquete es la academia de inversor digo es el genio de las finanzas socio de un millón de dólares los cursos de la academia de inversor privado y el descuento para los tokens y en total ustedes pagan 660 de lo que ahora 615 ustedes pagan 661 y simplemente y otro monto se le devolverá además ustedes tendrán un enlace exclusivo la sinergia del éxito y cuando ustedes lo abran van a ver este paquete adicional en el gabinete UGPay que se llamará sinergia del éxito estándar y solo para este paquete el precio de World Crew sería 400 units o sea que ustedes van a ahorrar mucho dinero comprando este paquete 4 en 1 y ahora de 1 a 10 por favor háganme saber si ustedes piensan que este paquete es algo maravilloso para aquellas personas que quieren empezar a desarrollar su negocio que es lo que piensan a ver y ahora de 1 a 10 también por favor háganme saber si les parece que sería muy fácil vender este paquete a los novatos otra vez con la escala de 1 a 10 porque todo está en un paquete imaginen y ustedes como usted como un líder tiene esta opción antes de vender cualquier paquete ustedes deben hacer preguntas y ustedes deben saber qué es lo que necesita una persona no es usted lo que va a dar todo todo a la persona es que esta persona le debe decir a usted qué es lo que está buscando y si a una persona le interesa la inversión entonces para estas personas mejor ir a UGP Group y comprar los tokens World Crew y con esto van a pagar más de 500 units y además ustedes también pueden decir que tenemos otras oportunidades las oportunidades de negocio y si la persona le dice que sí entonces va a invitar a esta persona al negocio utilizando el sistema de tuplicación y otro momento la persona le puede decir que bueno a mí también me interesa la formación y va a invitarles a la academia y hay personas que le van a decir que yo lo quiero todo yo quiero invertir yo quiero formarse yo formarme y yo por ejemplo no sé cómo crear mi propio portafolio de inversiones pero yo creo que quiero aprender a saberlo entonces para estas personas este paquete sería la solución ideal y es muy muy fácil es muy automatizado la persona lo adquiere recibe todas las instrucciones las mismas instrucciones recibe en el correo electrónico y hace falta elegir para cada uno de proyectos hace falta indicar el formulario donde enviar el paquete el juego todo hace falta rellenar lo que van a ver ahí solamente pinchando el enlace la persona va a ver este paquete especial y único el paquete que va a costar solamente 400 units y es algo espectacular y aquí estamos hablando de la sinergia estándar ahora para nuestros organizadores vamos a abrir uno por uno vale y no todo a la vez vamos con la sinergia de éxito premio premio no es solamente el genio de las finanzas pero también el entrenamiento para el presentador calificado que en total cuesta 1025 units luego tenemos el entrenamiento el socio para un millón de dólares como bonificación y mlc pro y si lo unimos tenemos el precio 2500 número 3 es el descuento de 26% para los paquetes con los tokens de inversión WCrew de UGP Group y el precio normal era 3000 units 6000 CRU sería 3000 units vamos a seguir adelante y número 4 son los cursos fundamentales para los inversores para los principios para los inversores principiantes y si vamos a verlo son las 8 reglas de inversor privado la capitalización los fundamentos de la capitalización como convertir un dólar en un millón de dólares fundamentos de la elaboración de un plan financiero planes financieros que le permiten jubilarse después de 4 8 o 12 años invertir en su camino hacia el éxito financiero conceptos básicos y 5 mandamientos del inversor privado el precio total de todo este paquete de cada este curso aparte sería 6525 units pero si ustedes lo adquieren todo en un solamente paquete el precio sería 3500 units y de esta manera ustedes reciben el descuento de 46% de este paquete y es solamente durante un tiempo limitado durante esta semana es un descuento espectacular y yo creo que es la mejor herramienta esas son las mejores herramientas en el paquete premium para aquellas personas que quieren sacar al máximo la utilidad yo entiendo que no todos necesitan este paquete premium es por ejemplo Eugenio finanzas más el entrenamiento para el presentador calificado porque ya sabemos que se necesita tiempo para pasar este tiempo el curso del presentador calificado ya se ha creado y se necesita mucho tiempo para pasarlo y el entrenamiento para un millón de dólares hay libro wordbook y muchos otros cursos aquí ya pueden verlo y este precio es adicional las personas que quieren facilitar las cosas entonces es el primer paquete todo fácilmente paso a paso y luego si hace falta pues vamos a adquirir más conocimientos o paquetes por ejemplo se puede comprar los wordcrew o comprar el entrenamiento del presentador calificado pero si en su equipo tienen a las preguntas que quieren sacar todos los beneficios al máximo entonces necesitan este paquete premium porque esta es oportunidad espectacular para ellos yo estoy muy entusiasmada de poder presentar estos dos paquetes y yo la verdad es que estoy esperando ya con impaciencia que ustedes lo puedan añadir en sus presentaciones en sus presentaciones de negocio y por favor promuevenlo se nos de hecho nos pregunta cuánto tiempo estará vigente esta propuesta con estos precios pues hasta el final del mes como ustedes saben en septiembre ya habrá otro precio para los tokens world crew y el paquete yo creo que el precio va a cambiar en agosto antes de que nosotros pasemos a la siguiente etapa y además para el genio de las finanzas nosotros tenemos la cantidad de cajas limitada de las cajas impresas y en cuanto vayan terminando estas cajas el precio también va a cambiar pero yo creo que de dos a cuatro semanas ustedes tienen a su disposición un periodo de tiempo suficiente y este paquete se ha creado desde el punto de vista de la prueba de test recuerda que André Feodrich ya nos ha hablado varias veces de que todo debe ser como marketplace MLC pro donde vamos a tenerlo todo y esto nos permite unir juntos todos o muchos productos y también combinar estos paquetes especiales las personas pueden elegir o lo van a comprar por parte o van a adquirirlo todo en un solamente paquete que une tres o cuatro marcas en un solo paquete o sea que yo saben que estoy esperando impacientemente estos resultados masivos que vamos a lograr estos resultados espectaculares después de la venta de estos paquetes posiblemente Galina al final de cada semana nos dice los resultados saben tenemos estas diapositivas como calientes noticias para el consejo de embajadores para el consejo local de líderes para que ustedes tengan esta información sobre estos paquetes pues aquí estamos y no olviden de su back office y yo espero que ustedes también utilicen las diapositivas relacionadas al sistema de duplicación ya hemos llegado a la última diapositiva y se me olvidado preguntarles con la escala de 1 a 10 que es lo que piensan sobre estos paquetes de la sinergia del éxito estándar y premium a ustedes les gusta porque esta felicidad no vale nada y por eso está muy bien y ahora quiero citar a Nete Ligili yo hace unos meses he leído su historia es un líder una líder muy famosa de una de las compañías y tienen muchos productos competitivos es un mercado bien competitivo nosotros vendemos los productos exclusivos este nicho exclusivos pues ellos también tienen algo exclusivo algo parecido a la compañía away porque es un negocio de productos yo diría y ahí para este negocio es muy importante el volumen los volúmenes cada mes y cada mes hace falta confirmar el rango etcétera etcétera pero a veces nosotros nos sentimos como dañados teniendo nuestra libertad y no podemos hacer aquello lo que tenemos y nosotros aquí lo tenemos todo nuestros rangos se quedan con nosotros aquí no debemos renovar algo a ver si un día vamos a analizar pero no es el tema de nuestro webinario yo quiero terminar este webinario con la cita de Natali no tenía tiempo pero yo he encontrado ese tiempo yo no tenía conocimientos pero yo hacía todo lo que sabía hacer yo no tenía ayuda no tenía soporte pero yo supe cómo apoyar yo misma a mí misma no tenía seguridad pero esta seguridad apareció con mis resultados yo tenía muchas cosas que iban contra mí pero yo tenía lo suficiente que me ayudaba yo tenía yo tenía muchas excusas pero yo he tomado la decisión de no usarlos y saben para terminar quiero decir lo siguiente que esta es su opción y usted elige si va a ser exitoso o no si usted va a hacer todo al máximo o al mínimo en la compañía hay absolutamente todos para que ustedes puedan hacer todo en esta vida el sistema de duplicación es una de estas herramientas y vamos a crear este negocio juntos vamos a actuar juntos y vamos a a todo el mundo sobre la nueva evolución económica del mundo vamos a prestar atención a las personas nuevas vamos a ayudarles vamos a serles de apoyo para que lleguen a este nivel de independencia vamos a crear a nosotros mismos y vamos a hacer así que los demás sean muy creativos y de esta manera todos juntos vamos a tener mucho éxito muchísimas gracias amigos por su atención hoy es jueves y yo les deseo que tengan una semana y el fin de semana muy exitoso nos vemos en los próximos webinarios hasta luego que nos vemos en los próximos que nos vemos Gracias.